Vamos a bailar Algo que está perro Y vamos a bailar Juntaré la historia de la famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chola Todos la conocen con el apodo de Chola Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella La erva los maldices Se compra una botella La erva los maldices Se compra una botella Se arranca en la vuelta Con la primera canción Ni la toma alegría ABC doing a dos La chabrilla Ra, ra, ra Cha, pa´s Bravo, bravo, Choma Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Choma Nadie te puede igualar ¡Bravo! ¡Un aplauso para estos pequeños!